El chisme ¿Eh? ¿Qué? ¿La planta del chisme? Sí, sí, sí Por un momento más preocupado digo, a ver, tú has pagado y yo he avisado Claro, también te digo, el que vea este barco en mitad de la nada de repente y vea a cuatro Los zumbos de verde Somos los duendes de Zelanda También lanzó unas monedas a los del muelle Ya está, ya está, como no nos esperen ya, ya me ofendo No, bueno, si no nos esperan, vamos directamente a la casa de Chilo La casa de Don Chilo no está al lado A ver si no nos esperan, escúchame, Don Chilo tiene una pequeña zona de embarcación abajo, yo me planto ahí Bueno, yo creo que este no entra, ¿eh? En el río yo creo que sí Hombre, a ver, creo que no Con el bote sí Con el bote sí, con este no Aunque bueno, este no es un vasco con, ¿cómo se dice? Con cubiertas de agua muy profunda, ¿eh? ¿Ah, no? El otro no entra ni de verlo mal Este, este... Este tiene la cubierta más o menos... Plana ¡No! ¡Más rápido! ¿Dónde están los remos? Remos, algo Un palo también me sirve Un árbol mejor, vamos a mover esto, ¿no? Nada, voy a tenerle que meter petróleo Bacardi me va a matar No te va a matar, que me mate a mí Bueno, aunque te intentó matar a besos, ¿eh? Cuando te estabas en la cocina ¿Cómo? 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 Las cosas que ocurran entre Bacardi y yo se quedan entre Bacardi y yo No, no hemos... no hemos... no hemos... no se escuchó nada Don Chilo, ¿en marchas? No, no, Don Chilo no Antonio, por dios Ah, vale Mira, ya no están los dos masquitos antes ¿No? Curioso, vaya... vaya... vaya escenario, se da la vuelta solo por esto, está súper legal Voy a ir a la fiesta Yo creo que son los mineros, ¿eh? Ah, podrían ser, sí Es que en Nanomsburg hay cuatro ya personas trabajando en la minería De hecho, se compran en industria antes Pues podrían ser ellos Mañana tengo la cajeta Mañana tengo la cajeta Pero, pues, ¿quieres tú dejar de importar tu puto oro de afuera? No, no es solo, es dinero normal Ah, vale Un segundito, ok Ok, ok, ok Ok, ok No te metas con mi ojito que lo hice yo Ay ¿Qué es el dicturato? ¿Eh? ¿Qué es un dicturato? ¿Eh? ¿Qué es el dicturato? al final pudo levantarse, le dolía mucho la cabeza. Hombre, pues... Un poco difícil también te digo saberlo, eh. No, pero me refiero de antes. Ah, vale, vale. Es que le has preguntado como en presente y digo, hombre, pues pensando que estamos en barco... Espérate. ¡Ah, vale! También tenía un presente. Sí, aparte me escribe telegramas. Ya bueno, pero ¿cómo te va a llegar un telegrama aquí en el barco? No, aquí no. Acabamos de salir, de salir. De verdad, invierno, ¿por qué nos complicas tanto la vida? Pues porque soy demasiado lógico a veces. Sí, deja la lógica un poco del lado. Ya estamos llegando, ¿no? Está ahí adelante Blackwater. Eso de ahí adelante que tiene edificios es Blackwater, sí. Escúchame, yo intentaría dejarnos en el río ese. Saltamos a tomar porco. Bueno, os acerco lo máximo posible a la casa de Chilo y ya está. Dejo el ancla puesto. No, yo no me quiero mojar, ¿eh? No, 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 no. Os giro el vasco y os mando marcha atrás, que en la parte de atrás tiene menos esboja. Entonces vamos directos a la casa. ¡Chop! ¡Ay, bueno! Nada, me... Nada, Henry. ¿Qué? Dime. Vamos a meter al vasco a tierra, venga. ¿Te estás segura de lo que estás diciendo? A mí me lo ha gustado. Hay que llegar. ¡A por la fiesta, el abordaje! Oye, ahora hay que envidio a rascabuches por tener tren. Escúchame, va más rápido de lo que parece. Sí, sí. Que a Bia y a mí me hizo en su momento un favor. Y recorrimos todo el condado en como... Muy poco, déjame un like. Nada, me voy a enganchar también un tren, ala. O sea, nos encontramos... Lo encontramos en... ¿Tú sabes la altura de los caballos? Más o menos, ¿sabes la altura? Eh... Fuimos a saludar porque escuchamos al tren y fue como... Coño, fue cabuches. Y de repente, claro, llegamos, saludamos, le decimos... No, vamos de camino al norte. Y dice, os llevo. Y yo, bueno, vale. Malito, es que a Buche, buena gente. Tengo la intención de que vayamos, yo creo, directamente a... Sí, es verdad. A la casa. Sí, porque yo creo que ya habrán salido. Ah, Finn, ¿nos dejas entonces más cerca de la casa? Claro. Vale, perfecto. Deja el barco por ahí, ya luego lo guardas. No, le dejo la ancla y ya no lo pueden robar. De hecho, no hay forma de robarlo. Me llevo la... Me llevo una pieza y puéste hasta el barco y ya no lo muevo. Si es que es muy astuto. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aprendí mucho, verdad, de la vida. No es como está. Es un placer escucharte. Por cierto, Catherine. Ya compran el balista. Y tu vecino es el dueño. El balista. ¿Qué es el balista? El antiguo burdel. Ah, coño. No, 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 no. Y es el antiguo dueño de la tabla alcaleja. Ay, Dios. El antiguo... El dueño de la tabla alcaleja. ¿El primero? Que todo el mundo conoció. Que no estaba padeciendo. Ay, la madre que lo parió. Pero... Bueno. Ya está empezando a querer quitarle el negocio a Chilo. Quiere coger todos los emprendedores para ir. Ah, y se va a comprar un tren. ¿Perdón? Pero... Pero lo del tren lo lleva rascabuche. Claro, como no consigue nada, pues... ¿Perdón? Bueno. Sí. O sea, que lo que quiere es quitar oportunidades de trabajo a la gente en vez de crear un trabajo sostenible. Muy bien. Yo le dije... Acabas de decir eso delante de un... O sea... ¿Le va a quitar todos los empleados a Chilo? A ver... Yo le... No, no. Yo le dije. A ver... Yo creo que buscas empleados... Ok. Buscas gente que te provisiona... Vale. Me parece genial. Pero si quieres un tren... Hablas con rascabuche. No le creas competencia. Ayuda. Y ya está. Y bueno... Al final... Más o menos lo convencí. Que mira que... Se pueden hacer... Eh... Convenios, en verdad, eh. Pues eso. Le dije. Entre... Entre... Comidas... Eh... Y demás cosas que quiera ofrecer. Puedo hacer convenios hasta con... ¿Cómo se llama? Este hombre? Eh... Yo que lo vi tres veces. Eh... El... 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 El hermano. Ese que tiene en la mansión. Eh... Eh... ¿Qué... ¿Qué mansión? Eh... Viva al lado de... Ah... ¡Esa mansión! Uh-huh. Uh-huh. Ah, vale. El Sandinís. Sí. Ahora, también te digo. Pocos clientes le va a quitar si va a estar por Sandinís, eh. No, a ver. A mí me... Pero es que ya solo es la intención. Pues Sandinís está... En Sandinís está lleno de gente. Cuidado. Pues sí, bueno. Pero... Lo... No sé si me entiendes, que... ¿Pero cómo se llama el tipo entonces? Sus... Sus clientes y sus clientes... Su... El que tiene el ballista se llama... Eh... ¿Cómo es? Ricardo... Él también te le llamaba el nombre. Eh... El ballista no sé con qué caso. El hermano es el dueño de la tabaca. Pero no... Pero no... Yo te digo una cosa. Que le pongan un... De verdad... Que dejen a Chilo en paz, en verdad. Es que... No, no. El hermano le convencí y le dije que hable con Chilo para... Para así un convenio. Y dijo... Ah, me parece bien. Digo... Pues tiene mucha gente. Y yo, sí. Ah, pues lo hago. Es que... No sé. No fue tan difícil hablar con él porque no es una persona que se escucha ni una. Eso... Eso sí. El hombre estaba más perdido en Blackwater. Y que se quede perdido. Ah, y luego nos fuimos a la mina. Y no me influyen. Me... Me... Me asustó a los hermanos. Y también. Por cierto, ¿sabéis que May ahora es la hija adoptiva mía y de Bacardi? Pero... ¿Quién? ¿Qué pasa con las adopciones? Vamos a adoptar a alguien hasta que... La verdad se va. No eres mi hijo. Ayer la llevamos como la princesa prometida. Literalmente. Falta Bacardi decir... Soy Antonio Bacardi. Esta... Esta cuistita que hay aquí... Eh... Conecta con la casa, ¿no? Si no me equivoco. Eh... Esa no. Un poco más adelante. Vale. Pues os voy a ir marcha atrás. Así que... Idos pues pasamos. A sus órdenes, mi capitán. A ir por atrás. Marcha atrás. Uy, que mareo. Uy, que mareo. Sí, sí, sí. La marcha atrás es una cosa. Vomito, ¿eh? Vomito. Menos mal que no me dio ya. Eh... Sí. La verdad que sí. Eh... Yo ya no se de qué tiñe, la verdad. Uy, 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 uy. Tranquilo. ¡No, no, no! Sí, sí. Tranquilo estoy. Tranquilo intentamos estar. Tú tranquilo. Solo que... Si, sí. Tú sigue Tú sigue No pasa nada Yo te aviso de forma auditiva Compitidos o algo Tú tira, tú tira, tú tira No puedo más ¿Cómo que no? Pues estamos a tomar por culo, ¿eh? Escúchame, déjanos aquí en el risco Él está arriscado aquí Vale, vale, espera, metro de morro, mi joven Creo que está el motor atrás Sí, vale El motor está atrás, chico Para adelante, para adelante ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Delante tuya? Se viene el agua Pero, pero... Enri, veo cosas ¿Ves? Si es que los viajes en barco son lo mejor Vale, ojo, ¿eh? Ojo Aquí, aquí, aquí Espera, espera Que nos dejan más cerca aún Uy, uy, uy ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Ya está, ya está Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Aquí me bajo ¡Salté, salté, salté! ¡A la bordaje! Gracias, Finn, corre, ve aquí Muchas gracias, corre, corre, corre Nadie ha visto un barco tan grande operando ¡Hola! Ya estamos de vuelta ¿Es el barco de Finn o te lo sabéis poco el mismo? Es el de Finn, es el de Finn Pero, pero, ¿a dónde he ido con eso? ¡Larga historia! ¡Dios bendito! ¡Me lo voy a saludar! Que me tienes que durar más años, ¿eh? ¡Hola, gente! ¡Ay, perdón! ¡Buenas! ¡Nectar el barco! ¿Ya vieron? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, gracias! ¡Qué guapo! ¡Es verde! ¡Herry, qué gusto verte, de verdad! ¡Buenas, Adam! ¿Podemos cruzar un par de palabritas tú y yo antes de... Eh, sí, claro, claro ¡Con magnífica velada! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Necesivamente proteccionamos! ¡Sí, pero las cabuches, ven con ellos! ¡De hecho, el otro día es lo que nos quedaba! Solo que ya me dijeron que te tenías que ir a descansar No, no, yo... Yo te tengo que decir un par de cositas, ¿verdad? ¡Uy! Vía está tranquila, está bien, ¿no? Eh... Debería estar en casa La mañana no te preocupar, ¿no? Tu cabeza está tranquila, la mía también Sí, debería estar en casa Todo ahora mismo, la verdad ¿Por? Entonces Eh... ¿Tienen fecha para la boda? Eh... Quiero hacerla sí o sí esta semana, sí Sí, sí o sí, no Sí o sí, pasado mañana Sí o sí Bueno, pues pasado mañana también puedo, sí Pues me parece muy bien, la verdad ¿Sabes por qué? Porque cuando se le empieza a ver la barriga a mi niña La que tú has perjudicado, ¿ah? Sin estar en santo matrimonio Cuando se le empieza a ver la barriga Pues qué va a decir la sociedad Ah, va a ser la comidilla del pueblo Y yo no quiero eso Ajá Entonces Has dicho esta semana ¿Qué día? Eh... Mira Lo podemos hacer, si quieres Mañana incluso Hoy obviamente no Porque, bueno, ya... Ya ves No, mañana no Porque es que yo soy tan buen suegro contigo Que te tenía planeada Una fiesta de pedida Ah, pues para pasado mañana Una reunión Sí, sí, pues para... Entonces vamos a ver los hombres ahí Ah, bueno, pues para pasado mañana entonces Y mañana no Sí, mañana podemos... Macabuche, ¿podremos hacer mañana lo de... Lo de la reunión? Eh... Yo creo que sí, pero a ver Creo que... Con lo de la boda Dale más tiempo A que también vean A ver, si más o menos lo tengo todo listo Es verdad Lo único que tenía que preparar era... Ya va Era la gente Ya, lo que tenías que preparar ya lo preparaste Ya lo preparaste, cabrón A ver, exacto Dime cuándo plantaste la semillita A ver ¿Cuándo sacaste la lombriz de la tierra? Que te dije que la tuvieses guardada en la tierra Dime qué día fue Sí, no Te explico Te explico lo que pasó Explica Explica ¿Desde cuándo andan jugando el antiguo juego? ¿Quién? No, 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 no Es que el problema no... Es que no sé cómo explicarlo A ver Vi a vino Con dos platos De algo ¿Qué vino fue usted? No, no O sea Pero por favor Pero por favor No acabuche Ok Dime, dime Vino con dos platos De una comida que estaba bastante buena La verdad No te voy a engañar Y no sé qué pasó Hace falta que me diga que mi hija está buena así en mi cara O sea No, no O sea Dos platos literalmente En plan comida Vale Está bueno Y pasó un tiempo Y simplemente ocurrió ¿Pero qué coño tiene que ver la comida una cosa con la otra? No lo sé No lo sé Fue raro Fue raro Fue raro Simplemente apareció con dos platos de comida Comí Me empecé a sentir un poco raro Yo necesito saber Desde cuándo andan jugando el antiguo juego Para yo sacar cuenta de si se le va a ver la barriga Por esperarte Hasta que te decida la fecha Eso es lo que me interesa nada más Eh A ver Ahora Hoy estamos a ¿A qué estamos hoy? Están comiendo hace rato Que no, que no, que no No, no, no O sea Si lo peor es que solo fue una vez O sea Tú eres Tiro certero Que lo peor es que solo fue una vez O sea Si ya me caso Si yo también estoy sorprendido ¿Qué estás dudando tú de la virtud de mi hija o qué? No, no, no Por favor No hagas esto más difícil de lo que es Claro, tú me estás diciendo que Estás sorprendido Que estás dudando Algo así entendí No, no, no No estoy dudando en nada Dígase una niña de su casa Respetable, honrada Lo es Lo es Lo es Bueno, y espero que tú La hagas respetar y la honres Hazme caso que sí No me saques con un cuento chino No, no Que te lo prometo Que había aparecido con Es que no sé cómo se llama No me acuerdo cómo se llama No sé qué De serpiente Bueno Y por tu ofensa ¿La qué? ¿Cómo era? La comida La comida No, no quiero saber cómo era la comida De Rajabuches No ¿Para qué quieres saber? Pues Oiga, yo quiero evitar comer eso Que Algo así Si no lo come Va y la mete a algún lado Seguro pues Dios mío Pero Por favor No No Por tu ofensa Henry Tenés que entender Que no me podía quedar De brazos pulsados No, no Si lo sé Si lo sé La cosa más inocente Que se me ocurrió hacer Fue pedirle 30 comidas Y 30 bebidas A Chilo A tu nombre Y yo Págalas tú De hecho Si puedo Creo Si Creo que No, no Se dijo No, no Me refiero Me refiero Oye Me refiero Me refiero en el sentido De que De que Creo que se lo puedo pagar ahora Incluso Sin ir al banco Pregúntale cuánto Que eres debiendo ahí En la taberna Y págale Hoy no Si no Lo Se lo comento en cuanto En cuanto termine Se lo comento a El padre es el que debe pagar las cosas De la hora No, no Escúchame Escúchame Esto lo pago yo Que suficiente Plato roto Se he dejado ¿Sabes lo que tengo que decir? No, no La boda la pago yo Pero ahora Yo he pedido 30 platos Para comérmelo yo solo Y bueno Eso lo saqué a tu nombre Vale, sí, sí, sí Lo pago sin problema No pasa nada Pues faltanme respeto Y agradece que no te he golpeado De hecho Me sorprende incluso Me sorprende porque Bueno No te golpeo Porque a ver Me has pedido la mano Formalmente Y pues yo intuyo Que se van a casar Sí, sí, sí Como no respetes Ese juramento Que me has hecho No, sí Sí, ya tengo Hasta Hasta las llaves De dónde va a ser Por si acaso O sea ¿Dónde va a ser qué? O sea La boda La boda La boda Yo no quisiera Coño Adán, por favor Causar problemas Pero